Por muchos años, los esposos Doña Elisa Jara de 93 años y Don Emiliano Guzmán de 95 años han sufrido para acceder a su domicilio ubicado en el barrio Quilamba de la parroquia Chihuinda. Esta administración, liderada por el ingeniero Francis Pabón, conoció de este caso. Es así que sin escatimar esfuerzos, requirió al equipo caminero realizar los trabajos necesarios para construir los accesos a la vivienda de esta pareja de adultos mayores. Hoy ellos, muy lúcidos y con una sonrisa en sus rostros, agradecieron a las autoridades, pues esta obra ayudará para que ellos puedan movilizarse de mejor manera y también asistir a la misa dominical. Estoy muy contenta con todos los señores que nos colaboran en la vía acá. Mil gracias a todos ustedes que nos colaboraron y todos, todos los, el señor alcalde, todos, todos, viendo nuestra pobreza que vivíamos, entraste en el monte, francamente. Claro. Entraste en el monte. Cuando se enfermaba mi papá, yo corría al subcentro a ir a traer a los médicos. Qué linda, linda la vía para nosotros y para todos mis vecinos del pueblo de Chihuahua. Tengo ya, voy a tener 100 años. No sabíamos estar jugando, fue maravilloso. Para mí está muy, muy contento. Estamos muy alegres. Administración 2019-2023. Gualaquiza tiene futuro.